Auspicia en este segmento, Martilleras Venden en Común. En Barrio Los Troncos, sobre Vereda de Sol, Chalet en estado original, bien conservado, a cuadras de Güemes y a 8 cuadras del Mar y Estela Maris, 424 metros cuadrados y 120 metros cuadrados cubiertos, sobre lote de 12,20 por 34,80. Cuenta con tres ambientes más dependencia de servicio, dispuesto en una sola planta. Posee amplio living-comedor con plena vista al parque, hogar, cocina con comedor diario. Dos habitaciones con placar de empotrado, uno al frente y otro al contrafrente. Baño completo con ventilación natural, trotadora para varios autos, lavadero y dependencia con baño con ducha. Jardín trasero con parrilla y rejas. Su valor, 268 mil dólares. Somos Martilleras Venden y te invitamos a vivir la experiencia Casa Abierta. Abrimos una propiedad en un abrevia específico para que puedas recorrerla a tu gusto. Es una manera diferente de ver una propiedad y sin cita previo. Seguidnos en las redes para ver nuestro contenido y las próximas fechas. Sur la atención, es una manera diferente de los autos, mestro, Damon, es una manera diferente de ver possibly estás esperando! Gracias.